Ya fue habilitada la opción para solicitar una cita en la página web movilidadsegura.org diagonal Guatemala diagonal para optar a tres formas de migración regular, solicitud de refugio, reunificación familiar y visas de trabajo. Las citas pueden ser solicitadas por guatemaltecos pero también por hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, quienes no deberán permanecer en territorio guatemalteco tras acudir a la entrevista presencial. Para cualquier extranjero que aplique a este programa después de haber hecho su gestión virtual será en frontera y no tendrá ningún tipo de exceso en el tiempo, será una cita muy rápida donde recibirá la papelería, la entrevista necesaria y regresará a su país de origen, no tendría por qué extender su tiempo en mi país. Para hacer el trámite el solicitante debe ser mayor de 18 años, tener un correo electrónico válido, un número de teléfono válido, una conexión a internet estable, requisitos que no todos pueden cumplir. Estamos hablando de una gran mayoría, muy pobre, incapaz de poder acceder a este programa y digamos una respuesta muy parcial en relación al fenómeno. Advierten que el trámite es gratuito y que los solicitantes no se dejen engañar. Estaremos muy pendientes de poder encontrar a cualquier persona que trate de lucrar. Washington anunció el inicio de estas oficinas también en Costa Rica a partir del 12 de junio y en Colombia a partir del 19 de junio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.